Tengo amigos ranchos fuertes Tengo una güeynita dulce Como miel de camata Cargo plata en el campillo Motoplata que es un rayo Preparado en los libres Pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta No preciso de falleces Para hacerme bien amar De chapa tengo guitarra Con el pájaro cautivo Y acorde a un engualichado Que solo le falta hablar Aquí en Punta Callaza Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer como se quiera Aquí en Punta Callaza Si no te cae la perra Si no te cae la perra Si no te cae la visperó Venga se pa' este lugar Que no hay pago en todo el mundo Pa' curar dolor y pena Como Punta Callaza Gloria es el santa No te cae la perra Pero del más fuerte Que no se sabe doblar Mano franca Vosa mía Matalera No te cae la perra No te cae la perra No te cae la perra Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Estoy feliz Sé soñar Sé querer como se quieren Aquí en Punta Callaza No te cae la perra 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 Gracias por ver el video